El día de hoy vamos a identificar una herramienta clave para mis investigaciones. Estamos hablando de Redworks, de ProQuest. Esta herramienta se puede navegar a través de redworks.proquest.com y yo requiero de primero realizar un registro para poder utilizarla. Para ello, después de irme al sitio, voy a ir a la opción de crear cuenta. En este caso, yo necesito utilizar un correo institucional. Voy a colocar este, que es precisamente inventado, pero noten por favor que yo estoy colocando arroba.pucmm.edu.do Cuando lo tenga listo, comprobamos y esto me va a aparecer precisamente para identificarme como parte de la universidad. Después de escoger mi contraseña, que tiene que componerse por seis caracteres al menos y letras y números, doy clic en Registrarse. Este mensaje quiere decir que me ha enviado un correo a mi dirección y por tanto tengo que hacer clic para poder utilizar la herramienta de manera permanente. Una vez que ya he recibido mi correo, yo ya puedo entrar y veo mi plataforma de esta manera. Un espacio en blanco. Del lado izquierdo vamos a identificar herramientas que pronto vamos a ver el día de hoy y en este espacio voy a poder ya utilizar la herramienta como tal. Redworks te ofrece un espacio único, pero también otros espacios en los cuales puedes gestionar tus investigaciones. En este apartado podemos gestionar nuestros proyectos o compartir, de hecho, un proyecto de investigación. A lo mejor yo quisiera compartirlo con algún profesor, con algún colega, con algún estudiante, compañero. Esto lo puedo hacer, por supuesto. De hecho, veamos aquí cómo yo tengo ciertos proyectos y también tengo la posibilidad de gestionar nuevos proyectos. Vamos a dar clic aquí y aquí ya me dice que tengo la opción de ocupar un proyecto como lo tengo ahora en actual o puedo ocupar otros tipos de proyectos que tengo aquí. En ese sentido vamos a generar un nuevo proyecto y le vamos a poner este nombre. Después de guardarlo, si yo quiero utilizar este proyecto, le vamos a dar clic en acciones y configurar como proyecto actual. Para poder utilizar ya este proyecto, le damos un clic aquí en mi proyecto precisamente, lo cual nos va a llevar a este espacio nuevo y en blanco y listo para ser usado. Una vez que cargue la herramienta, vamos a identificar varios, varios tipos para ocuparla. En este orden de ideas, lo que puedo es generar mi bibliografía a partir de tres opciones primordiales. Lo que puedo hacer es cargar documento. En este sentido, yo tengo un archivo, el cual yo tengo ya descargado a mi computadora, parte de mi investigación y lo que hago es arrastrarlo de esta forma. Vemos como yo aquí con mi mouse tengo el archivo y lo único que necesito es soltarlo, como menciona allí. Yo puedo hacer este proceso o cargarlo manualmente con la ventana de mi computadora. Importar referencias. Es común que también tengamos quizás archivos que ya están manejados a través de otros gestores de referencias. Lo que tengo que hacer es exportar un archivo que termina con extensión .ris y utilizar esta opción para importar el mismo archivo. También puedo crear una referencia desde cero. Es decir, que si yo tengo cierta información que quiero gestionar, puedo seleccionar el tipo de referencia y puedo llenar las notas o el documento que yo estoy aquí contemplando para la subida a la plataforma. Después de llenar autores y otros tipos de información, yo puedo dar clic en guardar y la herramienta hace este trabajo por mí. Otra de las opciones que también tenemos es cuando nosotros gestionamos ya recursos electrónicos de mi biblioteca. Para esto me he ido al sitio pucmm.edu.do-biblioteca y voy a navegar sobre mis recursos que suscribe la institución. Aquí tengo un listado de los principales. En esta ocasión yo voy a utilizar ProQuest, por ejemplo. Cuando me encuentro ya en la plataforma, voy a buscar de esta forma, naturalmente. Voy a ocupar una pequeña estrategia de búsqueda y damos clic en el botón de buscar. Después de que la plataforma refleje los resultados, voy a tener la posibilidad de integrarlos o de exportarlos a mi gestor bibliográfico. Lo que estoy haciendo ahora es exportar, más bien primero seleccionar estos ítems y utilizo esta opción de las comillas que significa citar. Después de seleccionar el estilo de citación que deseo, vamos a poder identificar un botón para poder hacer la exportación. Es este de aquí abajo, Redworks. Le damos un clic y debajo vamos a colocar esta opción de no soy un robot. Vamos a llenar según corresponda. Y al cabo de verificar esta información, vamos a poder acceder. Finalmente, que he llenado esa opción del CAPTCHA, le doy clic en continuar. Y vemos que la exportación se realiza. Por último, me pide identificar cuál es el proyecto de los que tengo registrados para poder hacer la importación. Vamos a dar clic en importar y me confirma que los tres documentos han sido guardados en mi biblioteca. Así ya tengo, al menos hasta el momento, tres artículos que tengo aquí, más dos que ya había generado previamente. Otra forma de poder hacer que un elemento se integre es consultando una fuente externa. En este caso, voy a necesitar esta herramienta que voy a instalar a mi navegador. Yo estoy utilizando Chrome. Cuando damos clic aquí en este botón de instalar, Save to Redworks, vemos que la herramienta me invita, cuando yo me poso sobre este botón, a arrastrarlo sobre mi barra de favoritos. Cuando ya tengo la posibilidad, lo suelto y ya se ha guardado este botón. Si eventualmente no tienes activada esta barra de marcadores, puedes ir al menú de los tres puntos, aquí a extrema derecha, Marcadores y asegurar que tenemos esta opción marcada. Bien, con esta instalación bastante simple, me voy a la fuente de un periódico. En este caso, tengo este periódico, este artículo, y lo que necesito simplemente para agregarlo es hacer clic en mi botón Save to Redworks. Me va a identificar el tipo de referencia eventualmente, aunque yo puedo cambiarla y también puedo añadir o verificar los datos que tengo en pantalla. Le voy a pedir que guarde los contenidos que se hayan postado sobre la página web. Y por último, voy a dar clic en Guardar en Redworks. Me va también a preguntar qué tipo o qué proyecto estoy seleccionando y le damos un clic en Importar. Yo aquí ya puedo ver la información en Redworks o simplemente irme a la ventana donde yo tenía ya mi herramienta abierta. Vamos a darle un clic en Ver. Y en este momento, ya tenemos que yo cargué hace unos segundos este artículo que tengo en pantalla. Son varias formas hasta el momento para poder recolectar la información. El siguiente paso es aprovechar la información y crear mi bibliografía. Para esto, yo puedo hacer lo siguiente. Seleccionar todos los ítems de esta página y crear mi bibliografía. Voy a utilizar este botón. Crear. Aquí elijo de nueva cuenta la bibliografía. Y yo ya puedo copiarla para llevármela a mi documento si yo lo deseo. Asimismo, yo puedo también ocupar la herramienta como colaboración, como una herramienta de colaboración. Por tanto, vamos a identificar que yo tengo, por supuesto, referencias, pero también tengo carpetas que yo puedo asimismo ocuparlas para gestionar mis investigaciones. Hago clic en Agregar carpeta y vamos a ocuparla para decir Nueva investigación. Generamos nuestra carpeta y noten, por favor, que las referencias que yo subí hace un momento no tienen una carpeta destino. Por tanto, yo lo que puedo hacer es irme a las opciones o a la opción de No está en la carpeta. Voy a seleccionarlas y puedo asignarlas a la carpeta en particular. Damos clic en mi carpeta Nueva investigación que acabo de crear. Y en vez de que esos ítems estén ahora en una carpeta genérica, las vamos a ver ahora en mi nueva investigación. Vean cómo la plataforma también genera ciertas etiquetas. Esto es para una identificación, de pronto, rápida de algunos elementos. Entonces, si me voy a la opción de etiquetas, por supuesto voy a ver ciertas, ciertas etiquetas que me puedan ser de utilidad. Puedo gestionar también esas etiquetas si yo lo deseo. Por tanto, también puedo gestionar ese tipo de carpetas. Aquí tengo un botón de tres puntos en el cual puedo basarme para compartir la carpeta. Si yo lo deseo, puedo poner ciertos ajustes sobre esta carpeta, en donde puedo invitar a ciertas personas o que cualquier persona dentro de mi institución pueda, pueda hacer la selección. También puedo generar una URL o un enlace público para compartirlo. O si yo deseo invitar a alguien en particular, puedo hacerlo de esta manera. Y le puedo dar ciertos permisos, como a veces los vemos en ciertas herramientas de compartir información. Solo tengo que hacer clic en compartir carpeta. Y eso es todo. Muy bien. También, principalmente estas son las funcionalidades que podemos hacer dentro de la plataforma. Pero, quizás también ustedes se encuentren haciendo un trabajo ya un poco más avanzado. O de pronto, una asignación que tenemos de parte de un docente o profesor. En este orden de ideas, puede ser que me venga mejor utilizar una herramienta como la que tenemos en nuestras computadoras, que es Word. Bien. Redworks tiene una compatibilidad interna con Word. Para poder utilizarla, primero tenemos que instalarla. Para ello, nos vamos a la opción de Word, Insert o Insertar en español. Vamos a la opción de My Add-ins. Y aquí tenemos varias formas de buscarla. A través de esta opción, de esta segunda, de gestionado por el administrador o de la tienda. Si nos viene bien, podemos buscar aquí Redworks. Y veamos cómo está esta aplicación para que yo pueda agregarla. Le vamos a dar clic en Continuar. Y vemos cómo nos da la bienvenida para poder utilizarla. Esta se va a posar a través de este menú en Word y se llama RCM. Cuando damos clic aquí ya en el botón de Redworks Citation Manager, vamos a ver la ventana en donde yo tengo que hacer mi inicio de sesión en Word. Aquí ya se ha cargado. Y en este momento voy a colocar mi contraseña. Una vez que ya inicia la sesión, voy a poder identificar toda la información que subí previamente para que yo pueda utilizarla en Word. Por supuesto, por ejemplo, tengo ya cierto texto aquí escrito de mi parte, pero yo lo que quiero es citar al autor o citar en cierta parte de mi texto y con esto puedo hacerlo. Primordialmente, directamente, hacia Word. Aquí damos un clic en citar esto. Ahí está la bibliografía. Incluso se añade la bibliografía en algún momento. Si yo quiero seguir citando cierta información, yo lo hago, citar esto. Y también lo hago de esta forma para que pueda seguir trabajando en mi documento. Como vemos, es un proceso bastante simple, bastante rápido. Esta herramienta nos ayuda mucho en mi investigación. Si eventualmente la referencia no aparece inmediatamente, lo que puedo hacer es irme al menú de las tres líneas, aquí en la parte superior, y asegurarme que tenga la bibliografía activada. Aquí la puedo desactivar si yo te lo deseo o volverla a activar como lo vemos en pantalla. Bien, pues esperamos que esta herramienta sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.